Vamos terminando ya el concierto y antes de seguir con la última pieza que vamos a interpretar hoy quiero hacerle la palabra al presidente de la banda de música, Miguel Ángel Morro. Un aplauso para él. Se hace de derrogar, no os preocupéis. Podéis seguir aplaudiendo mientras hasta que os diga. Gracias. Se escucha así, ¿no? Es que estoy un poquito lejos, estoy en la otra punta y no puedo pasar por aquí. Bueno, primero agradeceros vuestra presencia, como siempre. La verdad que el fruto de tanto, el esfuerzo de tantos ensayos y demás, el fruto al final es esto, ¿no? Y disfrutamos con que el público escuche el trabajo que hacemos. Casi no es música, lo intentamos hacer música. La verdad que sí. Que uno está disfrutando. Espero. Primero, primero quería agradecer a los tres acompañantes de hoy, que ya lo habéis visto al principio. Son colaboradores ya siglos de la banda. Uno ya estuvo en la banda hace muchos años. Y a continuación también al presentador, al llevador del concierto, es un Alex Parra. Lo habéis visto cantar, lo habéis visto actuar, no es la primera y lo hace con nosotros. Y además, es un niño, porque yo lo conozco de la generación, es un niño que se ha formado en la banda. Ha estudiado música, ha estado músico de la banda, lo consideramos músico de la banda. Lo que pasa es que su trayectoria, afortunadamente para él y yo creo que en el puerto, también nos debemos sentir orgullosos de personas como él, que están haciendo una labor importante, están llevando el nombre del puerto por toda España, porque se está formando como actor. Yo creo que lo estáis viendo. Y la verdad que es un orgullo, primero como portuense y luego porque lo conoceremos como miembro, porque él se considera miembro de la banda. Nosotros consideramos miembro de la banda. Entonces queríamos hacerle, bueno, un detallito para que se acuerde siempre de nosotros, aunque él lo hace. Él lo hace. Entonces, Alex, por favor. Estoy aquí. En el otro lado. Gracias. Gracias. Que lo ah... ¡Es que me pongo nervioso! ¡Es que me pongo nervioso! No, me pongo nervioso antes, me pongo ahora. ¡André! ¡Hasta por el curso! Y bueno, ya me voy a volver, pero antes quería hacer un recuerdo para cuatro compañeros que hoy no han podido estar aquí por causas de salud. Hay Dolores, nuestra compañera Frauta, que está en la sala, porque a última raza ha tenido un percance y está en el hospital. Neila, que toca nuestro fagot, que es el instrumento siempre que más caña se le da, que es la banda, que también está malita. Enrique, que es el veterano, que también tiene un problemita que esperemos que pronto esté con nosotros, porque bueno, el veterano también tiene su labor, la experiencia es muy grande. Y por último, quería incluso, además quería dedicarle, yo personalmente, y creo que en nombre de la banda, el concierto, porque una persona que realmente es la banda, no ha sido todo. Cuando digo todo, es todo. Desde aprendí, o desde que se inició con Maestro Dueña, porque él empezó con Maestro Dueña, ha sido archivero, ha sido transportista, ha sido artista, ha sido músico, ha sido director de la banda, ha sido todo. Y el compañero. Además me toca cerca, porque además es mi compañero tocar con Mardino, como yo. Y ahora, la verdad que he llevado un machecito, y le queremos dejar concierto, darle fuerza, darle ánimo, desde aquí, que es por lo que sabemos hacer, que es música. Y bueno, la familia suya es la banda, que además son dos familias, porque es la banda y su propia familia está aquí. Tenemos a dos hijas, al hijo, que es de los mejores percusionistas que hay en Andalucía, la mujer, que también tengo que con nosotros, y él. Fernando, maestro, porque yo le llamo Maestro, este concierto te lo dedicamos, y espero que esto sea en el algo musical, pues esta carrera musical tuya, esta partitura de tu vida musical, que esto sea solamente un silencio difusa, nada más, y que prontito, prontito, te veamos dando notas, y pegando aquí, pues bueno, haciendo mucho. Gracias. Gracias.